hola cómo les va amigos cómo están bueno vamos a mostrar realmente el elemento más importante que tiene que ver con nuestra actividad con la pesca deportiva y voy a mostrar un nudo voy a usar un anzuelo de tiburón podría decirse es un 11 0 y vamos a hacer un nylon del 100 pero lo que yo voy a hacer con este anzuelo y con esta tanza del 100 ustedes lo pueden hacer con un anzuelo más chico y con una tanza más fina lo que yo quiero que ustedes sepan que este nudo es muy muy seguro a la hora de pescar y que con este nudo ustedes pueden armar una línea de todo tipo pueden atar rotores emperillones mosquetones anzuelos y anzuelos por supuesto que tengan ojal empezamos pasamos la tanza por el ojal si lo voy a hacer como si fuera en cámara lenta muy despacito esta sería la brazolada y voy a usar este tramito para hacer el nudo hasta ahí es fácil giro una vez el anzuelo giro dos veces el anzuelo giro tres veces 45 nunca menos de de tres vueltas y a partir de la quinta o de la cuarta ya no zafa hasta la diría hasta de la tercera no zafa la punta la pasamos no por el ojal de lanzuelo sino por el ojal de la tanza ahí me siguen no bueno si yo tenso de este lado me puede quedar arrugada la tanza o el mono filamento más si es fino entonces siempre se ajusta en lo posible un poquito de este lado primero del lado corto ajustar lo más que se puede se vio ahí no y ahora yo voy a tensar de los dos lados si es un anzuelo chico tendrán que usar una pinza siempre y pensamos así una vez que mordió y se agarró no corre más esto no corre más si ustedes van a estar para pescar un anzuelo grande para pescar variadas que no sea tiburón con dientes porque llevaría un protector o un dorado que lleva protector o lleva líder este ustedes lo que hacen es cortan la tanza yo les aseguro que esto no corre esto no corre pero vamos a hablar si ustedes usan una tanza muy gruesa un anzuelo muy grande y no quieren arriesgarse le hacemos una bolita ahí esto no corre más en realidad yo me puedo llegar a lastimar una tanza del 100 esta fuerza no la hace nadie con nada nunca porque yo estoy tirando directamente no se ve pero estoy tirando directamente a 10 centímetros no corrió absolutamente nada y está la bolita ahí como yo le hice bueno este es un nudo realmente muy sencillo para hacer y si realmente el nudo ustedes tienen que hacer es un nudo paleta vamos a aprovechar este vídeo ya que tengo elementos grandes donde ustedes pueden realmente entender vamos a poner un extremo encimado a la columna de la del anzuelo un extremo va encimado ahí y el otro va así esto es muy fácil esto así eso lo va a hacer cualquiera cuál es la punta que tengo que tensar va a ser la que va para allá para que me quede armado el anzuelo y la abrazolada entonces como es el nudo paleta hay un montón de formas de hacerlo yo voy a hacer esta que lo he hecho toda mi vida cuando aprendas una forma ya está no hace falta aprender otras la magia está en los dedos yo tomo el círculo hago una vuelta y después trato de encimarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 supongamos la encimo para que la tanza venga para abajo y me quede el nudo como yo quiero que me quede siempre si es un anzuelo así no hay problema yo le pongo los dos dedos y hago de pinza siempre una pinzita fina le dan dos vueltas apretan y ajustan de ahí y ajustan de acá se formó el nudo paleta ese nudo famoso esto tampoco esto no hace falta quemar no hace falta nada esto se le corta algunos cuando hacen este nudo para la pesca variada imaginemos que esto es un anzuelo número 3 0, 4, 0 para pesca de corvinas en el mar algunos cortan este bigote este sobrante acá y no lo hacen de desprolijo el que lo hace así tiene una función cuando pongan la carnada va a ser tope con esto y van a atar la carnada entonces cuando van a hacer el lanzamiento sale con tanta potencia la plomada sale con tanta energía y velocidad por supuesto que tienden a irse para atrás las carnadas tienden a patinar algunos tiradores no el pescador común pero los tiradores le suelen poner un ojito turco o una mostacilla acá de este lado para que no se suba la carnada y otros hacen este bigotito lo dejan así simplemente para que trabe la carnada y haga fuerza y no se vaya para arriba así que bueno este el nudo paleta como les dije quieren otro nudo más en el mismo vídeo este ya lo he hecho el vídeo pero lo voy a hacer de nuevo les voy a mostrar este nudo que ya lo he hecho que es un nudo que con este realmente ustedes pueden atar como dije recién pueden atar este desde un mosquetón un esmerillón o lo que quieran es muy fácil y es así por supuesto que este nudo solo sirve cuando el anzuelo tiene ojal sirve para el ojal del anzuelo para el ojal del esmerillón para el ojal del mosquetón para el ojal de 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 un rotor porque pasa a ser corredizo sirve para todo paso por acá esta parte corta la traigo bastante larga hago un círculo paso 1 2 3 vueltas 2 no ya con 3 ya con 3 ese nudo es la verdad una barbaridad y ahí cierra y ahí cerró no sé si se ve pero estoy con un anzuelo del 100 si yo tuviese un anzuelo del 30 me lo entierro la carne este nudo sirve realmente para insisto cuando tiene esos rotores con la canaleta hacen ese nudo ese nudo sirve cuando tienen la boya yo yo tienen que hacer un nudo que sea corredizo sirve sirve para tratar el carrete del del río cuando yo voy a poner tanza o multifilamento yo puedo hacer ese nudo este en el carrete lo hago corro corto el sobrante lo justo y un secretito recuerden que si ustedes porque algunos están diciendo para para el multi no sirve y es mi opinión usted la puede probar y después me dice hugo tenía razón o hugo me sirvió o hugo no me sirve cuando hagamos un nudo con multifilamento en cualquier elemento duro cualquier hoja sea un anzuelo sea tiene que darle más vueltas tiene que darle por lo menos 5 vueltas 5 o 7 vueltas la tanza se apretó y se ahorcó se quedó con 3 vueltas 3 o 5 el multi tienen que darle por lo menos 7 vueltas está para ajustar cualquier nudo les mando un abrazo espero que les haya servido este video o este tutorial